En el video anterior, les enseñé a editar los videos. Ahora les enseñaré a subirlos. Ya que subimos el video a YouTube, bueno, ya guardamos el video, vamos a ponerlo aquí donde dice YouTube, que es aquí. Y ahora esperar. Y aquí dice agregar detalles. A ver, hay que esperar. Espero que también les haya gustado el video de SpaceGodzilla, eh. Ay, no vayan a ver mi correo. Pero bueno, vamos a ponerle el título de cómo hacer a SpaceGodzilla. De hecho, espero que les haya gustado el video de SpaceGodzilla, ¿verdad? Bueno, espero que les haya gustado el video de SpaceGodzilla, porque yo lo hice, muy bien, pues, creyendo de que ustedes aprenden algo. Pero bueno, SpaceGodzilla, de la escena. A ver, voy a poner mi ubicación. Le pongo en público. Y ya que ya tenemos listo, vamos a ponerlo en subir. Así. Y, ay, que estaba viendo un video. Pero bueno. Ay, no he borrado esas notificaciones. Pero bueno, ya se estará cargando el video. Y ahora hay que esperar. Hay que esperar. Ay, no tengo mucha batería, pero voy a aprovechar estos momentos. Que estoy grabando el video de cómo subir tus videos a YouTube. Que no sé si pronto les haga un tutorial de cómo hacer su canal. Porque este también está en la lista de reproducción de X-Tras. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Nos vamos de YouTube. Y ahora, como verán, cambié mi fondo. Vamos a ir a una aplicación que se llama YouTube Studio. Así que instálenla, ¿eh? Vamos a YouTube Studio. Entramos a YouTube Studio. A ver, vamos a esperar a que se cargue el video primero. Pero, ¿sí? Así que ahorita. Y vemos que se está cargando el video. Y vemos que faltan seis minutos para completar la carga del video. Pues vamos a... Bueno, todavía no se carga el video. Pero bueno, vamos a ir a YouTube Studio. Y vamos a ponerle el video. Le ponemos en editar. Y como verán, no se va a reproducir. Ahora, lo que tenemos que hacer es seleccionar un público. Yo le voy a seleccionar... Por el momento que es contenido creado para niños. Por el momento, ¿eh? Ahora, vamos a agregar a listos de reproducción. Que se la voy a agregar a Godzilla. Ahora, algo fundamental son las etiquetas. Para que te puedan encontrar más fácilmente. A ver, le vamos a poner... Space Godzilla. Ahora, le ponemos en la coma... Tutorial. Vamos a ponerle tutorial... Acerca de lo que trata tu video. Para que te encuentren más fácil. Como si ponen... K.U.Fest Latam. Les va a aparecer videos del K.U.Fest. Y... Ay, le puse más contenido creado para niños. Pero no, si es... Perdón si le puse así. Perdón. Perdónenme. Ahorita lo voy a arreglar. Mientras arreglo más etiquetas. Y bueno, ya agregamos las etiquetas. Ahora, ya está. Déjenme, le selecciono el... Público. Le voy a poner temporalmente porque... Bueno, le voy a poner que no porque... Bueno, es para... Es contenido apto para todo público. No solo para los niños. Porque... Porque... Miren... El contenido es... No solo para niños. Sino que para todo público. Es... Público. Totalmente público mi contenido. Para que... No digan... Ay, ya es solo para niñas. No. Sino que... Es para muchos públicos. No digan que únicamente para... Público infantil. Y bueno, ya casi se... Guarda el video. Listo. Ya está... Casi el video. Ahora... En el lapicito. Otra vez en editar. Eh... No. Así que vamos a esperar a que se cargue bien el video, ¿no? Y ya está el video. Así de... Así que... Vamos a editar la miniatura para que... No se quede así. Con la... Con el trasero de Speed Godzilla. Ahora en editar. Ahora en editar. Ahí que me llegó un mensaje de este... De este... De uno de mis amigos. Ahora... Otra vez en editar. Y vamos a elegir esta... Con cuerda con... El título. Ya que no había otra... Porque no se puede quedar con la miniatura de el intro. Ahora ya estará... La... El video de Speed Godzilla. O le podemos poner en videos. Y... What the fuck... ¿Qué pasó? A ver... Vamos a esto... Seleccionar... Guardar. Se guardaron los cambios. Listo. Y así lo hice con todos esos videos. Que vieron que... Las miniaturas eran horribles. Pero ahora... Las he mejorado. Para que coincidan. Pues bueno amigos. Eso fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden compartanlo. Suscríbanse. Y denle like. Recuerden que así me apoyan. Y síganme en Instagram. Y en Facebook. Bueno pues nos vemos. Hasta la próxima amigos.